Bienvenidos a esta aventura. Hoy tengo el placer de compartirles mi aventura en la gira mundial de desarrolladores de AWOL llevada a cabo en París. Un evento fascinante centrado en la creación de experiencias de realidad aumentada para la web y organizado por Niantic. Así que vámonos a París. Desde la ciudad donde vivo, el viaje a París dura de 4 a 5 horas, por lo que partí un día antes. Durante el trayecto aproveché para disfrutar los paisajes del campo francés. Y también para trabajar en un emocionante proyecto para el canal. Un nuevo curso enfocado en la creación de un juego para realidad aumentada. Así que estén atentos, suscríbanse y activen las notificaciones. Finalmente, llegué casi a la medianoche, y me fui directo a descansar. Al día siguiente, el evento empezaba a las 11 de la mañana, y al llegar, nos regalaron estas hermosas camisetas. Estos eventos son totalmente gratis, y AWOL los organiza por todo el mundo, con la ayuda de desarrolladores locales. Incluso, tú puedes aplicar para organizar uno en tu ciudad. Mientras esperaba que iniciara el evento, probé algunas de las experiencias de realidad aumentada para web desarrolladas con AWOL. Entre ellas, destacaba una que promociona el nuevo juego de realidad aumentada de Niantic llamado Peridot, en el cual tienes tu propia mascota virtual. Me quedé asombrado por la fluidez y estabilidad con la que la mascota se movía al activar cada una de las animaciones, y además, cómo se integraba perfectamente con el entorno. Cuando inició el evento, uno de los miembros del equipo de AWOL nos dio una introducción acerca de la plataforma. Nos explicó cómo construir experiencias inmersivas de realidad aumentada para la web, mostrándonos algunos ejemplos que implementaban diferentes funcionalidades, como detección de superficies, VPS, y la que más me sorprendió, multijugador, funcionalidad que fue añadida hace un par de semanas. Al terminar la introducción, nos explicaron en qué consistiría el taller, el cual fue enfocado en la creación de efectos faciales. Para ese entonces, ya era hora del almuerzo, así que nos dirigimos a la terraza a comer y compartir con todos los asistentes. Desde la terraza, por un lado, se podía observar la Bastille du Sacré-Cœur, que si vieron John Wick 4, reconocerán que ahí se grabó la última escena, y por el otro lado, se alcanzaba a ver la Torre Eiffel. Tras el almuerzo, nos sumergimos de lleno en el taller. Comenzamos con una introducción detallada sobre cómo navegar dentro de la plataforma, seguida de una explicación paso a paso para crear un proyecto basándonos en una plantilla predefinida, específicamente la plantilla FaceFX Morph Targets, diseñada para crear efectos faciales. Durante el taller, aprendimos a personalizar la plantilla a través de código, permitiéndonos así la incorporación y modificación de las funcionalidades. Además, nos familiarizamos con la previsualización de nuestro proyecto en diferentes dispositivos. Personalmente, tuve la oportunidad de probarlo en mi ordenador, en un dispositivo Android y en un iPhone. Además, profundizamos en el anclaje de modelos 3D en varios puntos del rostro, y en la implementación de eventos para activar acciones. En este caso, al abrir la boca, se emitía el sonido que hacia una cabra. Y cerramos el taller con una demostración de cómo publicar nuestro proyecto en la web. Al concluir el evento, pude conversar con el equipo de AWOL. Aproveché para plantear algunas de las preguntas que ustedes habían formulado en el Discord. También probé en el MetaQuest Pro una experiencia de realidad mixta desarrollada con AWOL. Y así, finalmente pude usar este dispositivo. La experiencia fue asombrosa. Aunque la función de pass-through del dispositivo no resultó tan potente como lo imaginaba. Cuando terminé el evento, al estar en París, desde luego aproveché para ir a la Torre Eiffel. Sin lugar a dudas, un gran evento. Solo queda agradecer al equipo de AWOL y Niantic por la organización. Ya sabes, si quieres aprender más acerca de realidad virtual y aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.